¿Por qué pagar una membresía de voluntariados? ¿Realmente es necesario hacerlo? ¿O puedo conseguir un voluntariado sin necesidad de una plataforma? Te lo contaré, por supuesto, en este video que hace parte de una serie de videos sobre voluntariados. ¿Qué puedes conseguir voluntariado por tu cuenta? Pues sí, uno puede ir proponerle a la gente cualquier vaina por su cuenta. ¿Qué pasa? Que también lo he hecho. Me he hecho mil vainas. Y me fue mal porque nunca respetaron lo que habíamos acordado. Pretendían que yo trabajara todos los días, todo el tiempo, a toda hora. No querían cumplir con su parte porque habíamos acordado también comida. Y no querían cumplir con su parte, pues me hacían mala cara y todo. Y yo ya después de esa experiencia, no más sin plataforma. Igual es decisión de cada cual, pero yo les digo según lo que yo he vivido. Bueno, una membresía de plataforma de voluntariados uno paga simplemente para tener acceso a todos los sitios que reciben voluntarios en el mundo. O sea, es realmente una base de datos muy grande que le ahorra a uno mucho tiempo. Por otro lado, la seguridad es un filtro. O sea, no estás tú yendo a casa de un desconocido que puso un post en Facebook. Que no hay manera de comprobar que realmente cumpla lo que promete. O que, no sé, un criminal, no sé, o cualquier cosa. Pero ojo, no todas las plataformas ofrecen esa seguridad. Y eso lo cuento en mi blog, viejaquevieja.com, que se llama Wallpackers Workaway. A parte del tema del filtro de los anfitriones, es importante una plataforma de voluntariados. ¿Por qué? Porque ahí queda claramente especificado cuántas horas ustedes van a trabajar, digamos, van a hacer, pues, la colaboración por día. ¿Cuántas horas ustedes van a estar ahí por día? ¿Qué les ofrece claramente ese voluntariado a cambio de qué? En la plataforma está específicamente puesto, que es lo que ustedes tienen que esperar, del anfitrión. La plataforma que yo uso, que se llama Wallpackers, tiene un seguro de emergencia. Si algo pasa, si uno tiene alguna diferencia con el anfitrión, ¿por qué? Porque no cumplió lo que prometió. La plataforma le paga a uno unas noches urgentes de hostal en la zona donde uno esté. ¿De qué depende eso? Tienen que leerse las condiciones de ese seguro de emergencia. Lo dejaré en la descripción. Yo viajo sola, he ido de Vietnam hasta Francia por tierra yo sola. Así que, para mí, la seguridad es súper clave. No es lo mismo que un hombre te diga, no, viaja sola y esté feliz. A que lo diga una mujer que lo ha hecho. Y lo sigue haciendo, que el tema de la seguridad, para mí, es súper clave. Y por eso también me parece importante estar con una plataforma de voluntariado. Y además, pues, tampoco es mucho, ¿sí? Son 39 dólares, es lo que uno pagaría por dos noches de hostal en Europa. En conclusión, es tu decisión. En todo caso, en este otro video, recuerda que contesto muchas más preguntas por si apenas vas a empezar a viajar así. Suscríbete, suscríbete, dale amor al video. Chao.